Hola a todos, bienvenidos a este video tutorial del proyecto Generative Ways en el que intentamos desarrollar y optimizar los procesos de trabajo entre diferentes software como Rhinoceros, Revit y Grasshopper Antes que nada quisiera invitarlos de nuevo que se pasen por nuestro blog en el que verán diferentes posts y muchos son sobre interoperabilidad como este del que tengo aquí así que pueden darse una vuelta ya que podrán encontrar información muy útil que va acompañada de estos videos que estamos realizando Hoy lo que vamos a explicar va a ser otro de los plugins que es también muy potente casi como Rhininside como el que mostré en el video anterior el plugin se llama Geometry Gym y lo pueden encontrar en Food for Rhino, lo pueden descargar de allí y lo que vamos a ver ahora es como funciona este plugin ya que es muy potente y tiene muchísimas herramientas entonces cuando lo instalen verán que se les agregarán muchas más barras de herramientas o muchas más barras de componentes dentro de su Grasshopper, dentro de su canvas y como verán es esta barra que se llama IFC y esta que dice GG que es Geometry Gym y hay una más que se llama Revit así que estas tres barras son las que pueden utilizarse para trabajar con este plugin Geometry Gym provee herramientas de software OpenBin y soporte para arquitectos e ingenieros primordialmente estas herramientas están dirigidas a intercambiar datos de proyectos este plugin es muy potente para generar potentes proyectos paramétricos y generativos ya que exporta desde Grasshopper a objetos IFC 4 Industry Foundation Classics versión 4 que es diferente a la que usa por ejemplo VisualArk que es otro formato de IFC y entonces el que utiliza Geometry Gym Geometry Gym permite exportar muchas más cosas o mucha más información que lo que nos permitía la versión anterior entonces no solamente se pueden importar objetos IFC con sus parámetros sino que también podemos exportar análisis estructurales por ejemplo este plugin lo bueno que tiene es que no solamente sirve para Revit este plugin sirve para exportar a cualquier otro software ya sea de análisis estructural o de un software BIM o CAD por eso me parece que es uno de los más potentes y además tiene mucho soporte para instalarlo se necesita pedirle una licencia al desarrollador y si son estudiantes pueden extenderlas por 6 meses la idea dice que quiere que sea más extensible para estudiantes que sea totalmente gratuita y por supuesto hay una licencia comercial lo que vamos a ver hoy es cómo funciona este plugin a través de diferentes ejercicios que han realizado cómo hacer niveles, rejillas, vigas y suelos vigas curvas, superficies curvas, muros curvos y por último van a poder ver cómo el British Museum ha sido desarrollado mediante esta herramienta así que vamos a arrancar directamente con el primer ejercicio vamos a ir a Open File en Grasshopper y vamos a ver qué tenemos aquí lo que sí nos tiene este plugin es una documentación como un poco más formal hay un Github, un Github digo en Github pero ese documento lo que tiene son solamente definiciones en Grasshopper como las que tenemos aquí sobre muchas cosas sobre cómo crear diferentes suelos o diferentes objetos, Revit, familias paramétricas análisis estructurales no solamente para Revit sino para otros programas también como Tecla pero no hay una documentación de cada componente de Reddit entonces hay muchas cosas que es un poco más difícil de saber para qué se utilizan lo bueno es que es bastante rápido de utilizar por ejemplo una vez que ya creamos todas las cosas por ejemplo acá hay rejillas como las de Revit tenemos también creado niveles que son el basamiento, la planta baja y el nivel 1 y tenemos diferentes grillas para poder trabajar luego como para realizar un análisis estructural entonces Reclin este una vez que ponemos todos los elementos que necesitamos lo único que tenemos que hacer es con utilizar este componente que se encuentra aquí hacerle doble clic y lo que me va a hacer es generar un archivo IFC que lo tenemos que guardar y luego en Revit con esta nueva pestaña que se nos ha instalado tenemos que abrir este archivo pero cuando lo abramos nos va a pedir que guardemos un nuevo proyecto o directamente si estamos en un nuevo proyecto lo que vamos a tener que hacer es ir a esta pestaña y poner importar no utilizar el importador que tiene Revit porque no lee la versión de IFC que genera Geometry Gym entonces por eso es necesario utilizar este importador que se genera una vez que nosotros colocamos la licencia dentro de Rhino aquí ya se va a desbloquear entonces para importar el archivo simplemente ponemos importar elegimos el archivo que hemos guardado y lo importamos correctamente en este archivo que tengo aquí lo que como verán es simplemente una viga que tiene una forma recta tiene mucha complejidad esta losa que ya hemos visto como se exporta desde otros plugins pero bueno lo que cambia aquí es que podemos ver como exportar las grillas y los niveles así que lo que vamos a hacer es cuando entremos a nuestro Revit vamos a eliminar estos niveles y vamos a hacer que se exporte directamente todo entonces vamos a poner vamos a guardar este archivo vamos a poner ejercicio 1 y vamos a importarlo acá le damos en proceed y como verán se ha importado todo correctamente como archivos nativos de Revit es decir que podamos cambiarle completamente la familia que en la que se le ha puesto sin ningún problema acá están los niveles y si vamos a una planta podremos ver que se han creado nuestras rejillas completamente así que se exporta perfectamente todo como lo habíamos hecho dentro de Rhinoceros dentro de Grasshopper así que acá en Rhinoceros no hay nada seleccionado toda la geometría está directamente dentro de Grasshopper así que ese es el primer ejercicio para que vean que se pueden exportar tranquilamente ese tipo de geometrías vamos con el ejercicio número 2 que son vigas curvas así que observen la forma que tienen estas vigas que ustedes dicen esto en Revit no me lo va a tomar porque tiene muchas curvas y es imposible que pase esto así que vamos a ver cómo se exportan este tipo de vigas como verán parece desde lejos como algo muy complejo pero en realidad no lo que tienen aquí son varios arcos que pueden ser tomados como geometrías nativas de Revit es decir se pueden realizar dentro del programa pero lo que no se pueden hacer son este tipo de curvas NERV que son a partir de la interpolación de estos puntos que si quieren pueden ser movidos para aumentar aún más la curvatura y este tipo de arcos que son los que no pueden ser tomados por Revit y son más imposibles de hacerse entonces vamos a ver cómo se exporta vamos a utilizar este este componente y vamos a guardar la geometría entonces una vez en Revit vamos a poner Importar IFC elegimos el ejercicio número 2 y veremos cómo vamos a correr esto para que no moleste veremos cómo se han exportado correctamente estas vigas que si queremos podemos cambiarlas por alguna otra como lo que tenemos aquí que es un poquito más baja y también podemos ver que tenemos estos puntos de control como si fueran curvas NERV así que si queremos aumentar o disminuir esta curvatura la podemos realizar también y si queremos agrandar o achicar esta viga también se puede hacer estas vigas fueron realizadas mediante otras curvas así que mediante otros arcos así que también son más complicadas de realizarse hacer vigas con este tipo de curvas pero es como un poco más fácil en cambio esto si ya es otra geometría con otra complejidad